Hola a todos, hola a todos. Bienvenidos al State of the World 2023. Bienvenidos al State of the World 2023. Me alegra mucho, muchísimo estar aquí con todos vosotros, especialmente porque estamos en mi país, en España. Donde la amabilidad y la pasión se mezclan tan bien como lo hacemos en nuestra vibrante comunidad de WordPress. Hoy no se trata solo del desarrollo de WordPress, se trata principalmente de las personas. Se trata de la gente, de todos vosotros, y de todas las personas que hoy nos están viendo desde sus casas, que son las que hacen WordPress. Me alegra presentaros a Josefa Haden-Chonfosi, directora ejecutiva del proyecto WordPress, que representa los valores de nuestra comunidad. El liderazgo y la dedicación de Josefa han sido fundamentales para convertir a WordPress en la plataforma dinámica e inclusiva que todos compartimos. Cuando Josefa deje el escenario, el cofundador del proyecto, Matt Mullenweg, pronunciará el discurso que todos estamos esperando. La visión de Matt ha sido el eje de WordPress desde sus inicios, y no puedo esperar a escuchar su visión y sus previsiones para el futuro del proyecto. Bienvenidos de nuevo. Vamos a hacer de esta una experiencia inolvidable aquí en Madrid, España. Bienvenidos a Madrid. Bienvenidos a WordPress. ¡Aplausos! Gracias, Rocío, amiga mía. Gracias a todos también por escuchar antes mi maravilloso chiste. Hola, WordPress España. ¡Qué momento tan bueno para dedicarse a WordPress! ¿No es verdad? En breve cumpliré mi décimo año trabajando en este proyecto, y ha sido un honor total trabajar estos últimos cuatro años como su directora ejecutiva. Tenéis un gran corazón y espíritu, y es el corazón de esta comunidad el que me llena de esperanzas para el futuro de WordPress y de la web y del mundo. El mes pasado, nosotros, WordPress, publicamos WordPress 6.4, dirigido por un grupo de personas de géneros poco representados. Mientras todos colaborábamos en ese proyecto a través de distintas zonas horarias y fronteras, recordé hasta qué punto el proyecto WordPress se esfuerza para garantizar no solo las libertades de la web abierta, sino también las libertades de las personas que acogemos en nuestras comunidades. Es esa sensación de responsabilidad compartida por nuestro proyecto lo que nos ha traído hasta aquí, 20 años después de haberse creado, y se trata, y probablemente sea también, lo que nos acompañe en los próximos 20 años. Y ahora, amigos míos, me gustaría presentaros al cofundador del proyecto WordPress, Matt Mullenweg. Gracias. Guau, guau. Gracias. Hola. Necesito sostener esto o funcionarán. Hola, hola. Vale, sostendré esto. Ok, lo sostendré. Ah, gracias, Rocio. Gracias, Josefa. Hola, WordPress España. ¿Qué momento tan increíble para participar en WordPress? Además, este es el primer State of the World internacional. Así que gracias por iniciar quizás una nueva era. Haremos más de estos eventos en todo el mundo en el futuro. ¿Debería decir que esto va a ser el State of the World? ¿O debería decir, me han dicho que esto es un chiste en español? ¿Estado de la palabra? Una traducción literal, ¿no es verdad? Es realmente genial estar aquí en Madrid, en un lugar tan bonito. Espero que podamos mostrar la apariencia del techo. Y también es una gran manera de honrar a la comunidad española, que realmente ha estado liderando el mundo y dando ejemplo en WordCamps increíbles. Creo que la primera WordCamp después del COVID fue aquí, y una de las WordCamps que más veces se ha celebrado. ¿Fue Sevilla? Este es nuestro momento para realmente, en primer lugar, vamos a empezar con una especie de celebración de algunas de las cosas que hicimos en 2023. Vamos a continuar con las novedades. Y hoy tenemos unos cuantos anuncios divertidos para vosotros. Como habréis escuchado, WordPress cumplió 20 años el 27 de mayo. Me siento como un padre orgulloso. Todos podemos sentirnos así, porque todos somos parte de que WordPress sea lo que es. En las dos últimas décadas, WordPress ha evolucionado desde sus humildes comienzos, como una especie de diario o herramienta para blogs, hasta convertirse en algo capaz de crear webs completas y ser un framework para aplicaciones. Puedes construir todo tipo de cosas sobre las API y actualmente ejecuta más de un tercio de todas las webs del mundo. Tuve la oportunidad de celebrarlo. El primer lugar fue Tokio. Como podéis ver, teníamos una tarta realmente increíble. Pero en realidad, hubo celebraciones increíbles por el 20.000 aniversario en todo el mundo. Y resulta que nosotros sí que teníamos tarta. Este también ha sido un año de reencuentro. Este año se han celebrado 70 WordCamps en 33 países. Se trataba de un subconjunto de las 3.300 reuniones, incluidas unas 300 dedicadas a eventos de aprendizaje de WordPress. Días en la escuela. Como he mencionado antes, atraer a las generaciones futuras a WordPress es muy importante. De ahí vienen los Kids Camps y otro tipo de eventos. Para ponerlo en perspectiva, este año tuvimos 70 WordCamps. Obviamente con el COVID nos desplomamos. En 2021 solo hicimos 19. Y en 2022 solo hicimos 26. Hemos incrementado más del doble de un año a otro. Y es realmente emocionante ver que la comunidad regresa. Aunque no pude estar allí físicamente en WordCamp Asia, estoy muy, muy emocionado. Así que marquen sus calendarios. La próxima Grand WordCamp será en Taipei el 9 de marzo. La última tanda de entradas está a la venta. Y en realidad, aunque he viajado por todo el mundo, creo que he estado en más de 500 ciudades. Nunca he estado en Taiwán. Será mi primera vez. Estoy deseando explorar el país. Creo que estuve una vez en el aeropuerto, pero eso no lo cuento. Así que esta será mi primera vez saliendo del aeropuerto, explorando la increíble comida y conociendo a algunos de los... Creo que... ¿Cuál es el registro de los asistentes hasta el momento para WordCamp Asia? ¿Lo sabemos? Creo que se acerca. Puede que incluso supere a WordCamp Europa. Alrededor de 2.000. Así que no sé. ¿Veis? Un poco de competencia. Pero prepararos para una pequeña sorpresa. Más de 2.500 organizadores lo hicieron posible, incluyendo 1.600 organizadores de meetups y 800 organizadores de WordCamps. Así que muchas gracias a todos. Con todo lo relacionado con WordCamps, siempre intentamos mejorar y aprender. En estos momentos estamos realizando una encuesta sobre cómo mejorar las meetups. Para aquellos que no lo sepan, las meetups son básicamente eventos locales, normalmente mensuales, que a menudo se convierten en WordCamps. Aquí tenemos un código QR. Puedes escanearlo o también habrá un enlace a él en wordpress.org. Queremos aprender a mejorarlos y crear bucles de retroalimentación excelentes. Hacer un seguimiento de tantos eventos de wordpress.org puede ser desafiante. Así que una cosa que estamos haciendo, podrás haberte dado cuenta de que en el escritorio del administrador de WBP hay un pequeño widget que muestra los eventos cercanos, geolocalizándolos. Estamos añadiendo esto a wordpress.org. Así que en www.org.meet habrá un elemento que te mostrará todos los eventos que tengan lugar en tu zona. Otras cosas que se han puesto en marcha es que hemos relanzado el funcionamiento del muestrario. Así que si vas a www.org.showcase podrás ver un montón de ejemplos de lo que se puede hacer con wordpress. Creo que es el antídoto más eficaz para cuando alguien te pregunta ¿wordpress escala? ¿Es seguro? ¿Puede crecer? Bueno, resulta que puede crecer lo suficiente como para manejar a los Swifties. Como vimos el otro día cuando time.com nombró a Taylor Swift la persona del año y en su pico estaba sirviendo más de 100 mil solicitudes por segundo. ¿Sé que es algo así como el nuevo efecto DIG o Slashdot cuando Taylor Swift aparece? ¿Y puede ser seguro? Bueno, gestiona whitehouse.gov y nasa.gov y muchas otras webs increíbles en todo el mundo. Así que la respuesta es sí y creo que los ejemplos son la mejor forma de demostrarlo. Échale un vistazo al muestrario. También esperamos ampliar esto en el futuro con más estudios de casos. En particular, en torno a wordpress empresarial. Es algo que, como he mencionado, está sucediendo. Pero seguimos luchando contra algunas creencias de la gente que piensa que el código abierto no puede hacer estas cosas. Por supuesto, sabemos que realmente puede. Por último, y ya hemos hablado de esto antes, a medida que nuestra comunidad crece y madura, queremos honrar y recordar a los que ya no están con nosotros. Así que en Double Org Remembers verás un lugar donde podemos homenajear a los miembros de la comunidad WordPress que ya no están aquí. Ya hemos hablado antes de OpenVerse. Para quienes no estén familiarizados, OpenVerse es básicamente un proyecto que tomamos de Creative Commons, cuyo objetivo es indexar todo el contenido con licencias abiertas del mundo, incluido el que está bajo licencia Creative Commons CC0CC. Hay varias licencias Creative Commons. El trabajo de OpenVerse acaba de ganar un premio este año, el Premio de Educación Abierta a la Excelencia en Infraestructura Abierta. También le hemos hecho crecer a nuestro directorio de fotos y todo eso. Básicamente estamos tratando de hacerlo con todo el contenido abierto en la web. WordPress se ha convertido en un repositorio y un recurso para el gran código fuente abierto y la funcionalidad. Queremos hacer que el resto del contenido esté disponible. Enhorabuena al equipo de OpenVerse por este logro. Otro proyecto muy emocionante es el Playground. ¿Quién ha trasteado con los Playgrounds? Sí, un buen número en esta sala. Para quienes no lo hayan visto, es una de las cosas más alucinantes que veréis, sobre todo si habéis trabajado con tecnología web. Así que Playground es básicamente usar WASM, WebAssembly. Podemos encontrar una manera de cargar todo el PHP y un pequeño servidor web y una pequeña base de datos en tu navegador en unos pocos segundos. Así que puedes visitarlo y básicamente crea toda una máquina virtual sobre la marcha en tu navegador. Esto permite divertirte un montón mientras experimentas. Cuando organizamos los Contributor Days y otras actividades en el pasado, uno de los grandes retos era configurar los entornos de desarrollo de la gente y todo ese tipo de cosas. Ahora se puede hacer literalmente en segundos y puedes llevar a cabo todo este aprendizaje y desarrollo en el navegador. Tenemos una pequeña demo, creo, narrada por Adam Zielinski que muestra algunas cosas chulas con Playgrounds. Los tutoriales del manual del editor de bloques ahora ofrecen algo más que fragmentos de código. Proporcionan ejemplos reales construidos con WordPress Playground como este aquí. Ahora puedes interactuar con los bloques mientras aprendes sobre ellos. Y aún hay más. El próximo bloque, Editor de Plugins, permitirá interactuar con el código directamente en el tutorial. Y aquí están las últimas características de Playground. Puedes almacenar tu Playground en el navegador y conservarlo al recargar la página. Puedes cargar más extensiones de PHP como LiveXML. Incluso puedes darle acceso a Playground a la red para interactuar con las APIs o simplemente para navegar por los plugins directamente en el administrador de VBP. Y también puedes estar al tanto de las últimas funciones de WordPress con la última versión nocturna de WordPress. Además, puedes probar las próximas funciones específicas con un nuevo previsualizador de Pull Request de WordPress. Solo tienes que pegar un enlace a una PR de WordPress que elijas para probarlo en Playground. Y por cierto, las previsualizaciones, los plugins de WordPress, este bloque de código interactivo, ahora puedes activar una vista previa en vivo en el directorio de plugins de WordPress. Con un solo clic, obtienes un Playground preconfigurado donde podrás probar el plugin sin riesgos. También puedes utilizar el Playground para desarrollar plugins de WordPress. Primero sincroniza Playground con tu directorio local. Luego actualiza el código en tu ordenador. Estamos actualizando el color del admin de azul marino a púrpura. Por último, sincroniza tus cambios de nuevo en Playground y voilà. El admin está ahora morado sin ninguna configuración local. ¿Quieres aprender más? Visita developer.wordpress.org. Playground. Eso nunca dejará de sorprenderme. Piensa en todo lo que solías tener que configurar para ejecutar cosas localmente en tu dispositivo o en tus servidores. Me deja alucinado. En los últimos seis meses, casi 57 mil de vosotros habéis trabajado con esta herramienta y se rumorea que su crecimiento es fenomenal. Ha habido un gran entusiasmo en WordCamp Europe. También pudimos verlo en la conferencia Google I.O. de California y esperamos multiplicar por 10 el número de usuarios el año que viene, especialmente con esta vista previa en vivo. Es realmente un testimonio del espíritu de innovación de la comunidad y lo más parecido a la ciencia ficción que creo que tenemos ahora mismo en WordPress. Otro logro divertido de este año es el tema 2024. En 2023 finalizó la segunda fase de la hoja de ruta de Gutenberg que gira en torno a la personalización y nuestro tema predeterminado más reciente, 2024, es un gran ejemplo de todo lo que se ha logrado. Tiene más de 35 patrones incorporados y realmente puede satisfacer las necesidades de cualquiera, ya sea un artista, un emprendedor o un escritor prolífico. Es algo así como el primero en aprovechar toda la potencia de Gutenberg y mostrar qué se puede hacer. Así que también espero que esto inspire a muchos, muchos otros temas que se están construyendo. Si aún no lo has probado, crea un sitio de prueba, quizás con Playground y échale un vistazo al tema 2024. Es muy potente. Hasta ahora ha recibido muy buenas críticas. Jamie Marsland dijo, es el mejor tema de WordPress por defecto que hemos visto. Ray Moray dice, WordPress 6.4 y 2024 son una combinación perfecta. Y Brian Cortes dice, personalmente, creo que este tema cambia las reglas del juego. Así que por favor, pruébalo si aún no lo has hecho. Aquí tienes una pequeña demostración. Básicamente lo que estás viendo aquí, todo, todas estas capturas de pantalla se hicieron con 2024 por defecto y solo editando a través del editor del sitio. Puedes ver que puedes hacer portafolios, puedes hacer sitios de negocios. Literalmente, todo lo que estás viendo aquí es, esto es un gran tipo de galería. Todo lo que estás viendo se está haciendo con Gutenberg. Esto solo era un pequeño blog. Mira eso, todo eso, ahora incorporado. Este año hemos tenido 1,339 nuevos colaboradores en WordPress. Gracias. Eso es cinco mejor que ser LED, o dos mejor, ¿no? 1,337. Para recordarte las cuatro fases de Gutenberg. La primera fase giró en torno a la edición. La segunda fase fue la personalización. Actualmente estamos trabajando en la fase 3, que es la colaboración. Y la fase 4 va a ser la multilingüe. Algo que podría ser apasionante aquí en Europa. Ahora me gustaría invitar a mi estimado colega y principal arquitecto de WordPress, una persona muy influyente en muchos, muchos sentidos, Matías Ventura. Gracias, Mat. Buenas tardes a todos. Es un placer estar acá. Es como de entrecasa. Se me había ocurrido hacer esta parte en el ignoto idioma uruguayo, pero me dijeron que por ahí no lo entendían la mayoría y que iba a haber que hacer dos traducciones de uruguayo a castellano. Bueno, castellano. Y luego al inglés. Entonces, mejor que si mostrábamos algún video, me iban a decir que no, que acá se dice video, con un tilde extraño ahí. Entonces, en fin, nada. Seguimos con inglés. Apologize for that intermission. Tal y como Mat acaba de compartir, hemos hecho mucho este año. Y a medida que avanzamos a esta fase, tres, llamada colaboración, quiero hablar un poco de cómo concebimos Gutenberg como editor, porque su objetivo es hacer dos cosas muy bien. Es un gran reto de diseño. Uno es como entorno de escritura y el otro como herramienta de diseño. Hemos avanzado bastante. En la simplificación de la experiencia de escritura, aunque técnicamente formaba parte de la primera fase, seguimos añadiendo mejoras en los flujos de escritura. Recientemente, hemos lanzado este año las notas a pie de página. ¿Alguien ha probado las notas a pie de página? ¿De Gutenberg? Algunos. Ok. Es una función muy chula. Las notas a pie de página y la ausencia de distracciones también están quedando muy bien. Ahora lo hemos aplicado también al propio editor del sitio, para que puedas disfrutar de una experiencia sin distracciones en el editor de diseño. Así que este es el contexto de lo que tenemos que hacer a continuación, que es empezar a estudiar estos entornos de colaboración y flujos de trabajo. Vamos a seguir puliendo estas experiencias, ya que ahora forman parte de la funcionalidad básica de WordPress. Colaboración y flujos de trabajo. Aún no tenemos plazos, pero sí un prototipo funcional de colaboración en tiempo real en el editor. El flujo es bastante interesante porque se está haciendo entre pares. Se está estableciendo un motor de sincronización en WordPress para que puedas tener esta comunicación entre pares. Y como estás viendo, de nuevo, actualizas una imagen y este cambio se ve reflejado para todos en la sesión tan pronto como se actualiza. Puedes probarlo hoy mismo. Si instalas el plugin Gutenberg, necesitas habilitar la colaboración en tiempo real. Va a tener fallos, pero queremos recibir el máximo posible de comentarios para saber hasta qué punto es viable este enfoque. Así que si puedes y si vas a github.com.wordpress.gutenberg, hay una issue anclada con una gran cantidad de próximos pasos que estamos buscando para la función de colaboración en tiempo real. Pasando a otras cosas interesantes que están surgiendo con el editor del sitio, realmente empezamos a hacer hincapié en los patrones. Así que queremos seguir avanzando en la fase 3, en la que estamos desarrollando tanto la colaboración como los flujos de trabajo. En cuanto a los flujos de trabajo, queremos adoptar la idea de los patrones como elementos de diseño. También, para responder a muchos de los comentarios del tipo, los bloques están muy bien, pero a veces son demasiado granulares. Y la gente quiere tener, de nuevo, la gente, autónomos, agencias, clientes empresariales, quieren definir unidades de diseño con las que los usuarios puedan interactuar, pero no puedan realmente modificarlas o desordenarlas o deconstruirlas. Los patrones son una herramienta crucial para eso. Y estamos introduciendo estos nuevos modos, los llamamos modos Zoom Out. La idea es que puedas retroceder un poco y ver la estructura del sitio y operar a un nivel un poco más alto. La otra funcionalidad que estamos añadiendo a esto es la capacidad de intercambiar patrones que están relacionados con una categoría semántica específica. Así, si defines una sección a pantalla completa, podrás alternar entre patrones relacionados con ella. La otra funcionalidad que estamos añadiendo a los patrones es ¿quién ha jugado con los archivos theme por JSON? Bien. Bastante gente. Así que el theme JSON ahora se puede aplicar a patrones específicos. Así que serás capaz de tener variaciones de estilo específicas que solo se aplican a los patrones. No estás cambiando todo el diseño de tu sitio, solo estás cambiando estos elementos. y esta es una herramienta que estamos dando a los desarrolladores y a las agencias para asegurarnos de que los usuarios puedan tener este tipo de capacidad de personalización, pero dentro de los límites establecidos por los creadores. Hay algo que me entusiasma y es que creo que con estas novedades los patrones van a adquirir superpoderes. Hasta ahora, los patrones eran de dos tipos. Podías tener estos bloques de patrones reutilizables donde cualquier modificación que les hicieras se aplicaba a todo el sitio o tenías estos patrones que eran una especie de punto de partida. Los insertas y luego los personalizas. Pero una vez que los insertas, como que pierdes ese patrón original. Lo que estamos haciendo ahora es tener una especie de híbrido entre los dos. Así que serás capaz de personalizar el texto del patrón, por lo que puedes añadirlo a 100 páginas, personalizar el texto, pero aún así ser capaz de actualizar el diseño global. Así que esto te permitiría, como estamos viendo en la demo, ofrecer a la gente la capacidad de tener esta funcionalidad realmente poderosa que es la capacidad de cambiar de nuevo el contenido, que es lo que quieres hacer, y al mismo tiempo mantener el control del diseño global. Así que una vez que entras en la edición del patrón y si modificas el color, el diseño, la estructura, este se actualizará y se verá reflejado en todas las páginas. Creo que va a ser una herramienta muy potente para los desarrolladores y para los flujos de trabajo entre desarrolladores y usuarios. Ahora vamos a entrar un poco en los campos personalizados. Esta ha sido la interfaz de usuario para los campos personalizados desde hace años en WordPress. Lo que vamos a tener ahora es la posibilidad de conectar bloques a campos personalizados sin tener que crear bloques personalizados. Básicamente puedes insertar un encabezado o un párrafo y decir quiero que esto venga de este otro campo personalizado. Así que esto se convierte de nuevo en un bloque estándar del núcleo. Las interacciones para el usuario son extremadamente intuitivas pero proceden de este campo de datos separado. No se serializa de vuelta al HTML. Así que esta es una manera de unir los mundos entre los campos personalizados que son muy fáciles de desarrollar y los bloques que son muy fáciles de usar. Intentamos que sean lo mejor de ambos mundos. Quiero hablar un poco otra cosa que estamos haciendo constantemente que es el rendimiento rendimiento y cuando hablamos aquí de rendimiento nos referimos a dos situaciones. Es tanto para el propio editor es decir los creadores que utilizan el editor como para los visitantes. Tenemos la responsabilidad de que las personas que llegan a las web obtengan algo que sea a la vez súper rápido eficaz usable accesible etc. El rendimiento eran sólo esos dos componentes. Del primero del que vamos a hablar es el rendimiento del editor y tenemos este bonito panel. Si escaneas el código puedes verlo en directo. Esto rastrea el pasado algo así como 20 o más commits de Gutenberg y lo que mide es la velocidad de las operaciones básicas del editor escribir insertar desplazar bloques etc. Es una especie de gran bucle de información para todos los que están contribuyendo a Gutenberg especialmente a medida que seguimos añadiendo características ya que queremos que la curva de velocidad baje queremos añadir funcionalidades y al mismo tiempo hacer que todo funcione más rápido y lo mejor de todo es que en las últimas semanas hemos conseguido que el editor sea al menos el doble de rápido. Con un poco de suerte la experiencia de escritura podría incluso mejorar como tres veces aún no estamos seguros de si lo conseguiremos pero pinta bien Si te fijas en la primera parte del gráfico las 6.4 y las 6.5 van a ser significativamente más rápidas Esto me hace sentir muy orgulloso de todos los que contribuyen al proyecto y siempre lo llevo en el corazón A todo el mundo le apasiona hacer este tipo de mejoras asegurándose de que no se trata solo de nuevas funciones sino también de pulir y hacer las cosas más ágiles más fáciles de usar etc. La otra parte del rendimiento es el rendimiento del frontend y este año vamos a trabajar en lo que llamamos la API de interactividad Esto es solo para el frontend Este sitio web está construido solo con bloques Es un tema de bloques y las transiciones son instantáneas Incluso la búsqueda es instantánea Todo esto son plantillas reales de WordPress No solo se hace en el clip como los enlaces permanentes cuando vas a una única película y así sucesivamente todo es real Todos los enlaces permanentes WordPress son reales Queremos llevar esto al conjunto de herramientas en los bloques para que cualquiera que cree un sitio con bloques pueda obtener este tipo de experiencia Y si viste la demo también había un trailer reproduciéndose mientras se navegaba Podrás tenerlo en tu web al igual que Si estás construyendo una web con un podcast podrás activarlo y no tendrás que hacer ningún tipo de configuración headless ni nada Es solo un WordPress normal ejecutándose en el navegador puedes comprobarlo en Lo siento Si vas a webbmovis.dev podrás verlo en acción y jugar con todo esto Por último pero no por ello menos importante estamos analizando el diseño del administrador y vamos a empezar a ampliar el diseño que empezó a desarrollarse en torno al editor del sitio centrándonos un poco en las vistas de lista Esto se está mostrando Voy a reanudar el video para que puedas verlo de nuevo Así que estamos pasando de la ¿Estamos bien? Sí Las vistas de lista son muy potentes así que queremos que sean lo más personalizables y extensibles que podamos Puedes ver las páginas como una vista de lista o como elementos de una cuadrícula y así sucesivamente Esto va a ser muy extensible Y la idea es que todo el mundo pueda adaptar WordPress a sus necesidades específicas Si tienes un comercio electrónico si ejecutas un plugin con un boletín de noticias que todos los elementos en el administrador sean relevantes para cada caso de uso La idea es que cada WordPress pueda ser único pero familiar para todos Esa es la dirección que tenemos con estas mejoras de diseño Muchos de estos elementos necesitarán un montón de comentarios un montón de tus ideas Las sugerencias son inestimables Así que si puedes participar si puedes darlas en cualquier lugar en todos los lugares donde se puede ya sea en GitHub o en las redes sociales en cualquier lugar que quieras hacerlo estaremos escuchándote sobre esto Eso es todo por mi parte Vuelve Matt Así que muchas gracias Muchas gracias Matias lo comentó pero quiero animarte a que visites el sitio www.movis.dev Seguramente ya te habrás enterado últimamente ha habido cierta controversia sobre gente que falsifica o acelera vídeos de demostración Eso era real y puedes comprobarlo tú mismo en el navegador Las páginas se cargan al instante Es genial ver una implementación más nativa y headless en WordPress Compruébalo Verifícalo Confía pero verifícalo El año pasado en Porto en la WordCamp Europe os pedí a todos que aprendierais IA a fondo Esto fue en realidad antes de que saliera ChatGPT o cualquier otra cosa Y este año el año 2023 creo que podemos decir con seguridad que fue el año de la IA Ha sido increíble ver el crecimiento de la IA generativa Los asombrosos modelos GPT-4V Gemini Mid Journey Hay muchas cosas interesantes Quiero mostraros un pequeño experimento de algo con lo que hemos estado jugando en WordPress En esto combinamos Playground y un poco de IA para utilizar el lenguaje natural para instanciar e interactuar con los Blueprints de Playground Como puedes ver lo que se pidió fue hacer un sitio Woo para una tienda de zapatos Hola Madrid y darle SEO darle un poco de comercio electrónico y llamarlo así Y respondió que sí y creó un Blueprint de Playground Los Blueprints de Playground son casi lo mismo que los archivos de Kubernetes o cualquier otra cosa que te diga exactamente cómo configurar el sitio Dice cómo configurarlo con plugins extensiones versión de WordPress todo lo que acabas de ver antes Así que es bastante divertido Me emociona verlo Creo que la IA generativa ya ha dado superpoderes a la gente corriente y a los usuarios Si eres desarrollador echa un vistazo a Copilot y a otras cosas Si eres un usuario que quiere ser más creativo juega con estas cosas Es como me encanta la democratización de la tecnología donde esto es en gran medida la visión de WordPress para democratizar la publicación ¿Qué significa eso? Significa que cogemos cosas que antes requerían desarrolladores o conocimientos técnicos avanzados y tratamos de hacerlas accesibles a todo el mundo Y creo que eso es lo que realmente hacen estas herramientas Estoy muy ilusionado por ver si dado que WordPress sigue siendo una herramienta potente podemos crear interfaces más conversacionales para algunas de las cosas que hacemos Y esto me entusiasma especialmente cuando no se limita a hacer algo sino que realmente te muestra cómo se hizo Todavía no lo tenemos todo pero ya lo dice el refrán Si le das a alguien un pez comerá durante un día Si le enseñas a pescar podrá comer el resto de su vida o tendrá un hobby Ahora no sé Cuando voy a pescar es más pescar no tanto capturar Me encantaría que las futuras versiones de esto ya sea desarrollado en WordPress.org o por cualquier otra persona no solo hagan esto no solo hagan el sitio sino que guíen a la gente sobre lo que están haciendo Hola Estoy cargando la página de configuración Estoy añadiendo esto Así es como estoy creando bloques Creo que hay cosas muy muy emocionantes que puedes hacer Si tuviera que decir qué es lo que más me entusiasma de la IA es que todos tendremos acceso a un tutor personalizado disponible continuamente Imagina que a lo largo de la historia eso ha sido inaccesible Pero ahora en cualquier idioma las 24 horas del día podemos tener un asistente muy muy inteligente por así decirlo que nos enseña lo que queremos Significa que nuestro crecimiento y desarrollo solo estarán limitados por nuestra curiosidad Y creo que eso ha sido una de las cosas más increíbles de internet hasta ahora Y estoy impaciente por ver a dónde nos lleva esto Así que por favor sigue aprendiendo IA en profundidad y también haz que la IA te enseñe cosas Así que ese es nuestro contenido sobre IA No puede haber una presentación en el 2023 sin IA ¿No es así? Pero lo siguiente que voy a mostraros es lo que más me entusiasma Pero lo siguiente que te voy a mostrar es lo que más me emociona Y esto va sobre la nueva dirección que vamos a tomar en 2024 Durante mucho tiempo 6, 7 años hemos estado en esta hoja de ruta de Gutenberg Las cuatro fases de las que hablé antes Los planes están muy bien pero no hay que seguir ciegamente un plan que se hizo hace 7 años No dudes en modificarlo o cambiarlo en función de la evolución de las condiciones del mercado o de cualquier otra circunstancia Lo que me complace anunciar para 2024 como un área de interés en la que trabajaremos en paralelo a la fase 3 de Gutenberg es lo que llamamos liberación de datos Si observas un hilo común en todos nuestros proyectos es en torno a todo lo que hacemos con el código abierto gira en torno a la propiedad y la libertad de los datos En 2024 queremos desbloquear la web centrándonos en las herramientas de migración Si estás cambiando de un WordPress diferente un CMS diferente como Wix o Squarespace Por cierto Wix ni siquiera ofrece la exportación en este momento o si simplemente estás migrando de WordPress que es mucho más difícil de lo que debería ser ¿No es cierto? Ofrecemos un formato de exportación WXR pero no incluye plugins ni imágenes Y mover un WordPress Migrar de un sitio de pruebas a uno en producción o migrar entre alojamientos es muy muy difícil hoy en día Queremos poner a disposición de la comunidad plugins, herramientas y flujos de trabajo en WordPress.org que ayuden en este sentido Quiero que sea fluido sencillo y con la menor fricción posible Lo que queremos es eliminar las barreras digitales Creo que lo que ha sucedido en el móvil lo hemos visto desde 2008 Con la llegada del iPhone las plataformas móviles eran mucho más cerradas que el escritorio o la web Lo mismo ocurre con la nueva generación de CMS En particular los que se han hecho populares en los últimos 10 años realmente hacen mucho para bloquearte ya sea a través de los proveedores de pago no permitiéndote exportar tus suscriptores Crean una especie de fricción sutil que en mi opinión disminuye la libertad en Internet Así que vamos a trabajar en las migraciones con un solo clic entre todos estos Vamos a centrarnos en el formato de exportación para WordPress Por último vamos a seguir trabajando en copiar y pegar Puede que ya lo hayas notado pero Gutenberg es en realidad uno de los mejores sitios para copiar y pegar Los super nerds del público sabrán que cuando tienes texto enriquecido al copiar y pegar desde otras páginas web o aplicaciones determinadas el proceso funciona muy mal Así que hemos estado trabajando un montón haciendo incluso cosas como la carga local de imágenes bajo demanda para lograrlo Estas soluciones van a estar disponibles en wordpress.org AND y la solución que sea Así que a medida que estos proyectos arrancan podría haber un AND Shopify o un AND lo que sea Podrían ser constructores de páginas Podría ser cualquier cosa Y vamos a crear grandes herramientas de migración de esas soluciones a los elementos básicos de WordPress Pero la liberación de datos no consiste solo en crear las herramientas sino también en cultivar un espíritu comunitario Así que estamos estableciendo marcos de moderación racionalizados Así que cada una de estas vías de migración o proyectos Bueno, uno que es realmente emocionante es que se pueden hacer en paralelo He estado pensando mucho sobre todo en torno a Five for the Future ¿Cómo podemos facilitar la contribución a WordPress? Así que 20 de estos proyectos pueden suceder a la vez No es necesario que ocurran de uno en uno Vamos a dar a cada uno de estos proyectos un canal Slack dedicado y van a tener repositorios GitHub en el GitHub oficial de wordpress.org Tendrán las mejores herramientas disponibles muy similares a las que utilizamos para desarrollar el propio WordPress van a estar disponibles para cada una de estas comunidades También te habrás dado cuenta de que hay un poco de retraso en el registro de nuevos plugins Creo que ahora mismo tenemos un retraso de 79 días para añadir plugins al directorio También nos estamos asegurando de que para cada uno de estos nuevos proyectos si solicitas comenzar uno de ellos va a ser revisado en aproximadamente un día hábil Así que estos podrán comenzar casi de inmediato Así que de nuevo si estás pensando en involucrarte con WordPress y probablemente hayas hecho migraciones antes de escribir herramientas para esto únete a uno de estos proyectos Creo que será una forma muy interesante de participar Gracias Esto no sería posible sin el increíble trabajo del equipo de plugins y del equipo de comunidad Hemos visto un enorme crecimiento en el patrocinio de empresas y otras cosas relacionadas con esto Pero como he mencionado ahora mismo estamos muy retrasados en la revisión de plugins El equipo de plugins está aceptando solicitudes para nuevos miembros Así que si quieres formar parte de ese grupo que mantiene el directorio de plugins sano, próspero y representando lo mejor que WordPress y su comunidad tienen que ofrecer ahora puedes solicitar unirte al equipo de revisión de plugins Todo bien Esto no sería una WordCamp si no hay una pequeña revelación Así que me complace anunciar que WordCamp US va a llevarse a cabo en Portland, Oregon este año Si no has estado Portland es muy entretenida Estamos realmente emocionados de que esto va a ser en realidad ya sabes con WordCamp US Intentamos hacerla en la misma ciudad dos años seguidos y ya hemos establecido Portland para los dos próximos años Además si nunca has estado en esa zona la costa oeste de Estados Unidos es preciosa y Portland es súper rara de forma sorprendente Así que estoy deseando que la comunidad de WordPress la explore y la experimente Muy bien Vamos a pasar a las preguntas y respuestas pero también tenemos un pequeño giro con la IA Así que vamos a hacer un pequeño anuncio Puede que reconozcáis a la ponente Join us este año para WordCamp US en Portland, Oregon Join us this year for WordCamp US in Portland, Oregon Josefa es increíble ¿Y hablas más de un idioma? Sí o no Estoy trabajando en ello pero todo eso era en realidad IA No era ella leyendo un guión ni nada parecido Así que hay algunas herramientas de IA realmente geniales para las traducciones Ahora bien si hablaras esos idiomas literalmente sabrías que podría hacer una traducción algo literal Así que aún no es perfecta Pero una cosa que vamos a hacer con el State of the Word es procesar toda la presentación en estas herramientas en línea Así que podrás oírme con mi voz y con mis labios moviéndose como si hablara otro idioma por lo que será un experimento divertido Es imperfecto Son versiones iniciales pero me gusta que estemos adoptando estas nuevas herramientas y divirtiéndonos con ellas Así que estad atentos a ¿Sabéis a cuántos idiomas vamos a traducirlo? Vamos a traducirlo a cuatro idiomas y se publicará en los próximos días Nos vemos pronto hablando un nuevo idioma Todo bien De nuevo Mi nombre es Matt Mullenweg Puedes ver mi blog en Matt.t Soy Aphotomat P-H-O-T-O-M-A-T-T en Tumblr Instagram Twitter X o como sea que se llame Y el hashtag para este evento ha sido SOTW Y ahora vamos a abrir el turno de preguntas del público Y ahora vamos a ver conmigo Y ahora vamos a ver conmigo Y ahora vamos a ver